Los moradores y comerciantes de la cuadra 1 de la avenida Los Incas iniciaron sus labores con un terrible malestar generado por una intensa humareda, producto de la quema de la basura que acumulan los vendedores en la esquina de la calle Galvez y Los Incas. El fuego lo iniciaron en horas de la madrugada, una hora antes de la llegada del camión recolector del Cegán. Estamos esperando un poco que baje el humo porque días atrás hemos cargado en lo que es el volquete y en el transcurso de ir al botadero se prendió. Se ha hecho una costumbre acá, es una tierra de nadie, ¿por qué? Porque acá hacen lo que quieren los comerciantes informales, hasta carros, playas de estacionamiento es acá para que descargue. Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo tuvieron que emplear una cisterna con agua para controlar la humareda y poder recoger los escombros. Por eso es lo que hemos llamado para que nos traigan una cisterna para poder apagarlo, porque no podemos recoger la basura así. Al frente tengo una tienda, tres años y no abro esa tienda, ¿por qué? Porque acá como se llama, se llena de moscas y luego se van a la tienda. Recordemos que hace unos días comerciantes del populoso mercado junto a los vendedores ambulantes y el Cegar realizaron una campaña de limpieza para cambiarle el rostro al centro de abastos. Sin embargo, el cambio solo duró unos días. La situación ha vuelto a ser la misma. Los informales invadiendo la vía pública y las pistas llenas de basura. Deben esperar a la hora que viene la compacta a sacar sus vidrios, pues. Si no que la mala costumbre de venir y como no encuentro la compacta, lo tira al suelo. Se recogen con sus guantes, pero a veces pasa, pero el vidrio pasa. ¿Los corta las manos? Sí, como le he hecho que los corta. Ayer se han cortado, un joven se ha cortado. Hoy día no venía a trabajar. Se volvió a recordar a los moradores y propietarios de los comercios cercanos sacar su basura en horas de la noche, antes del paso del camión recolector. ¡Suscríbete al canal!